Con el fin de prevenir el atropellamiento de la fauna silvestre en las vías de la región, Cornare implementa la campaña de concientización con los conductores. Cornare realizó en los últimos días la instalación de 15 vallas informativas en los diferentes municipios de la jurisdicción, con la finalidad de prevenir el atropellamiento de fauna silvestre en las diversas vías del territorio. Que normalmente se da en los corredores viales más transitados, no quiere decir que la fauna no esté en todas partes, está en todas partes, pero desafortunadamente se ve más en los corredores viales por donde pasan motos, bicicletas y obviamente los vehículos que son los que más atropellan. ¿Cuál es la idea? Que evitemos, si vemos una zarigüeya o un osito cualquiera pasando por la vía, esperemos a que cruce y no le tiremos el carro, no le tiremos la moto, esperemos a que cruce. O lo otro es, tampoco nos detengamos a capturarlo, porque ellos simplemente lo que están haciendo es cruzar una vía para buscar alimento, para buscar su refugio. Por fortuna todavía tenemos una gran cantidad de especímenes de estos que acabas de mencionar, entonces la idea es no acabar con ellos, porque son muy importantes dentro del ecosistema y dentro de la vida silvestre, ellos cada uno tiene su función especial, entonces la idea es conservarlos, no acabarlos. El atropello de fauna silvestre en carreteras se ha convertido en una problemática mundial procedente de la construcción de vidas y de la pérdida de ambientes naturales. Es por ello que, mediante acciones preventivas como la instalación de las vallas reflectivas, se busca salvaguardar las especies más afectadas, entre ellas la zarigüeya, el oso perezoso, el zorro y el tití gris. Lo otro es que mucha gente trafica con ellos y tampoco es la idea, porque ¿qué hacemos nosotros con una zarigüeya como mascota? Por Dios, eso es un problema para ella y para nosotros. Hemos visto entregas voluntarias de gente que han capturado, por ejemplo, el tití gris, que es muy bello, muy bonito, muy pequeño, pero terminan devolviéndolo. ¿Por qué? Porque se les vuelve un problema. El tití gris no toma chocolate ni tostadas. El tití gris come otras cosas. ¿Qué están dónde? En el bosque. Por fortuna tenemos entonces una región muy rica en bosques, todavía en buen estado de sucesión, que hace que esta fauna esté allí, pero con el incremento de las vías y con el incremento de la población, ellas están buscando cada vez más alimento. ¿Por qué? Porque las estamos acorralando. Entonces la idea es la conservación tanto de las especies como del hábitat de ellas. Digamos, son sectores donde se han identificado el cruce de estos especímenes. Y lo otro es que también, como tú lo decías, uno en la vía ve muchas zarigüeyas muertas. Entonces por eso es que se trata de colocar las vallas en los sitios donde estadísticamente se ha visto la muerte de estos animalitos. Desde Cornare se hace un llamado a la comunidad para transitar con precaución y evitar la accidentalidad y atropellamiento a la fauna silvestre en las diferentes vías de nuestro territorio.